El nancite es la fruta más exótica de la temporada, situación que tiene alegre a los comerciantes debido a que la cosecha se adelantó y Mayra López del departamento de Masaya ya lo ofrece en su tramo ubicado en el galerón de los Masaya en el mercado mayoreo. Es del nancite grande, nada más que ahorita está entrando pequeño, y los mamones que están iniciando también. ¿Y a cómo está el nancito? A 50 la bolsa, a 300 la grande, y se le venden 20 córdobas a los clientes. ¿Y los mamones? Los mamones están 20, las piñas a 30 según el tamaño. Los mangos bajaron de precio, la docena la ofrecen desde los 40 córdobas. Tenemos guanábana a 100, 150, según el tamaño también de la guanábana, porque ahí varía el tamaño y el precio. ¿Le gusta a la gente también? También, es buscada, es cotizada bastante por la población. Tenemos lo que es sandía rayada, que es esa variedad, y tenemos la otra, porque es la más comercial que tenemos nosotros. Y más que todo esta, tal vez un poquito más roja, sí, es lo único, pero sí, igual son sabrosas las sandías, las dos. ¿Esa es piña hawaiana? Piña hawaiana, claro. Sí, ahorita está bastante cómodo el precio para darse a 30 córdobas. ¿Y el melón? El melón, como les comenté, está para darse a 30 igual, tiene buen tamaño, está bastante comercial. La docena de bananos entre los 25 y 30 córdobas, precios que se mantienen favorables al bolsillo. Asimismo, el aguacate que se encuentra en flota, con precios desde los 20 a 60 córdobas, el más grande. Amelia Calderón, TV Noticias.